A mediados de septiembre el Departamento Técnico de Primafrío remitía al Ayuntamiento de Alhama un expediente para la concesión de la licencia de obras que permitiera a la empresa instalarse en Alhama. Una vez analizado por el actual equipo de gobierno se observaba que puede existir un problema de saturación de tráfico en la primera rotonda de entrada a Alhama, coincidiendo con la entrada y salida de los trabajadores de la empresa El Pozo. El gobierno lo pone de manifiesto a la empresa y comienzan a mantener reuniones con sus técnicos y responsables así como con el Ministerio de Fomento, tanto en Madrid como en su sede administrativa en Murcia. Después de varias negociaciones llegan a un acuerdo que vincula a las partes y que el gobierno considera beneficioso para todos, especialmente para el futuro de la empresa. Primafrío adquiere el compromiso de aportar en los próximos seis meses un estudio del tráfico de esa rotonda que no estaba hecho con anterioridad. También se comprometen a realizar el proyecto sobre un tercer carril de aceleración directo desde la empresa hacia la autovía en los dos sentidos, evitando así tener que pasar la flota de camiones desde la vía de servicio a la primera rotonda y después dirigirse hacia Murcia o hacia Almería. Una propuesta que se remitirá al Ministerio de Fomento y que contará con el apoyo del Ayuntamiento para hacer cuantas gestiones sean necesarias ante fomento para su ejecución. Al tratarse de una inversión complicada en este momento, el Ayuntamiento le ha propuesto a la empresa que adquiera el compromiso adicional de asumir hasta el 50% del coste, con un máximo de 400.000 euros. Todas estas negociaciones se han materializado a través de un convenio acordado por las dos partes. Por publicidad y transparencia se elevó a la Junta de Gobierno local, donde se le concedió la licencia de obras y los accesos al proyecto de Primafrío en Alhama, que sigue en su curso con una serie de garantías adicionales que no se contemplaban inicialmente. Este es un asunto que, bueno, que hoy puedo adelantar, que se ha quedado solventado un problema que nosotros, un problema que entendíamos que se tenía que haber tenido en cuenta con anterioridad, que era el tema de la salida de la empresa donde estaba ubicada por la vía de servicio y que al final tenía que entrar al pueblo por la redonda que hay en frente de la gasolinera junto al pozo. Y pusimos de manifiesto a la empresa este problema. En la documentación técnica que hubo anteriormente nos hizo un estudio de accesos por aquí y al final hemos llegado a un acuerdo, no sin dificultades, a un acuerdo y un compromiso por parte de la empresa de que se le ha concedido, de hecho, la licencia hoy, pero tiene que aportar en el plazo de seis meses dos documentos. Un estudio de accesos, teniendo en cuenta un poco los vehículos y los camiones que puedan pasar en las horas puntas en esa redonda, que pueda coincidir con toda la salida y entrada de coches hacia el pozo. Y luego también una propuesta que, en base al proyecto que tiene tercer carril, el Ministerio de Fomento, que plantee una propuesta de un carril de aceleración incluso incluido ahí y que asuma que la propuesta, para que tenga ciertos visos de realidad y de que sea posible, de que asumiera hasta un porcentaje del coste de esa inversión. Hablamos de hasta el 50%, al final lo hemos ajustado en que sea hasta el 50% y con un máximo de 400.000 euros. Hemos hecho, creemos que una cosa que a largo plazo puede ayudar incluso a la empresa, que es tener documentos, tener argumentos para forzar desde el primer minuto al Ministerio de Fomento que plantee un tercer carril o si no, que al menos conceda ese carril de aceleración en el que la empresa propone asumir hasta el 50% del coste. Es lo que podíamos hacer porque todos los documentos estaban firmados, todas las licencias estaban pendientes de coger y nosotros echarles la firma y es una vez que hemos debatido con técnicos, que hemos ido a Fomento a Madrid, que hemos hablado con Fomento en Murcia, que hemos hablado con la empresa y, en fin, no sin ciertas dificultades también en algunos momentos, pues hemos llegado a ese acuerdo y a ese compromiso adicional que por publicidad y por transparencia aparecerá en el acta de la Junta de Gobierno local de hoy junto con la concesión de las licencias de obras. Es decir, que ese proyecto creo que está encarrilado con este asunto, que había encallado un poco el tema, pero ya está encarrilado. En cuanto yo visité la empresa el pasado viernes, estuve allí cerrando las negociaciones, es una empresa importante, tiene muchísimos trabajadores que van a venir y que, en principio, también plantean que va a haber nuevos puestos de trabajo, pero yo en este aspecto soy muy cauto, no me gusta hablar de este asunto en cuanto al número de puestos de trabajo que puedan crear perfectamente, este proyecto va hacia adelante.